Aquí tenemos un problema que llegó la empresa de energías de Pereira sin previo aviso, ninguno, y habíamos casas que estábamos ilegalmente desconectados porque no nos colocaban el contador. Llegaron y nos suspendieron la energía y listo, ya. Nos tuvieron como tres días aquí sin energía. Y que nos tocó a nosotros conseguir una persona que nos instalara, supuestamente que ahí no nos colocamos contadores, no nos prestaban el servicio. Conseguimos que nos hicieran las instalaciones eléctricas, contador nuevo y todo, y nos dirigimos a la empresa de energía Pereira en la oficina de Cartago, y cada día nos piden un requisito más, que la nomenclatura, que el predial, que esto y esto. Y últimamente teníamos todos los papeles, ya llegamos allá y nos deciden que un documento que dice que esta zona no está en, ¿cómo dice? En zona de alto riesgo. ¿Están en zona de alto riesgo? Dicen que está en zona de alto riesgo. Este barrio aparece en Pereira como zona de alto riesgo por estar unas casas en un hueco y las otras pegadas a la peña, pero siempre nos han prestado los servicios todos. Aquí tenemos gas, aquí tenemos agua, aquí tenemos internet por cable, todos los servicios. Y ahora la empresa nos viene a exigir, llevamos todos los documentos, como pueden ver, este sector ninguno tiene polo tierra. Otro problemita, hay personas que tenemos para, nos endeudamos para pagarle a la persona que nos instalara los contadores y la energía. Ahora nos piden polo tierra, ¿cuál nos cobran otra plata? Vamos a la empresa, que no, que esto y esto, o sea, un problema por todo. Como puede ver, todo este barrio está sin polo. Últimamente a nosotros es que nos exigen eso. Esa es la problemática que necesitamos que nos solucione la empresa de energías de Pereira. Que nos solucione, porque como podemos ver, los contadores van para tres meses consumiendo, consumiendo. El día que nos llegue una factura de 300, 400 mil pesos, pues ¿de dónde vamos acá para pagarla? Entonces, esa es la problemática. Cada vez le pedimos a la empresa que nos solucione este problema, que nos dé la matrícula, que es que estamos ilegales y nos queremos legalizar y también nos ponen pereca. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Ustedes como comunidad, teniendo en cuenta que le han puesto trabas para poder realizar el proceso, ¿usted como comunidad, qué han hecho? Por este momento solicitamos a la alcaldía de Pereira, fuimos, y un derecho de petición. O sea, eso es como una tutela, de que la empresa ya se mandó los documentos. Estamos esperando que hay que esperar 15 días que nos responda la empresa de energía. Eso es lo que estamos esperando. Pero a nosotros nos tiene preocupados este problema, el consumo de la energía, que llegue después bien caro un recibo, por lo menos aquí hay personas que ya van en consumo mil kilovatios. Póngalos a 300 pesos, son 300 mil pesos. Fuera de eso nos van a cobrar la matrícula, todo. Pues el único problema que necesitamos es que nos matriculen ligero para que esos contadores nos rellen. O nos veremos la obligación a retirar a los contadores hasta que ellos decidan colocarnos la energía legalmente, porque lo estamos haciendo legalmente y no nos soluciona ese problema.